Toda la vista. Otro momento que recuerdo así medio fuerte tuyo en el bailando fue el cruce con Laurita Fernández. Sí. Por Nico Cabré, bueno, ella sigue ahora con Nico Cabré. Fui vino también esa historia varias veces. ¿Te la volviste a cruzar? ¿Charlaste alguna vez más? ¿O quedó ahí en ese cruce? Me la volví a cruzar en una conducción de... Estábamos conduciendo las dos para una empresa. Y nos saludamos y bien y todo. Nunca llegamos a grandes charlas profundas. Me parece que somos muy diferentes. Y también me parece que es una mina que amerita hablar muy bien de ellas, de lo talentoso y profesional. Yo en lo personal no la pude conocer mucho. Ahí chocaron en ese momento. Vos estabas en la tira con Nico y ella era la novia, estaba en el jurado. Era toda una mezcla de reality. Yo lo sufrí un montón porque era mi primer protagónico. Y es muy difícil competir contra ustedes en el sentido de que la vida, que todo lo que se habla de la vida real, de que sí había muchos programas de espectáculos hablando de nosotros tres. Y yo quería que hablen de la tira. Del trabajo. Del primer protagónico que tenía. Entonces lo padecí mucho porque... Pero interesaba más lo otro en ese momento. Sí, porque aparte todo el tiempo nos estamos curando de una sociedad patriarcal. Entonces era como que se estaba hablando de vuelta de la disputa de dos minas por un chabón. Y era un garrón porque encima realmente... No, pero también había una cosa laboral con Nico que me acuerdo que Gimia Cardi tuvo que intervenir. O sea, no era solo el triángulo, si querés. Yo nunca hablé mucho del tema, un poquito por miedo también de no laburar tanto, pero yo no comparto los modos de laburar de él. No los comparto para nada. No sos la primera que lo dice tampoco. Sí, lo han dicho muchos. También entiendo que a veces cuando uno tiene por ahí una trayectoria y se lo agasaja mucho y se lo pone en un lugar de celebrity, hay cosas que les resultan más normales. Hay gente que abusa de eso también, de la fama. Hay mucha gente. Y de los beneficios del medio. No lo digo por cabrera puntualmente, pero digo hay muchos en ese estilo. Yo creo que el poder a cualquiera. Hablamos con una amiga que labura de otra cosa y hablamos de la verticalidad de su empresa.